Con una eucaristía en la Catedral de San Isidro de El General se llevó a cabo la celebración de los 100 años de la Legión de María. El grupo tiene 65 años en Pérez Celedón. Ya vienen celebrándola de varias maneras, pero hoy se hace a través de esta eucaristía. Es muy significativo porque 100 años son 100 años, ¿verdad? De existencia de esta gran asociación, de este gran movimiento, que es el más grande movimiento laico que hay en la Iglesia, ¿verdad? La Legión de María. Y bueno, que hayan llegado sus 100 años ya es muy significativo y lo que celebramos es mucho, ¿no? 100 años de existencia y por eso damos gracias a Dios. Un grupo importante, Monseñor. Vemos acá en la Catedral de Pérez Celedón que se ha formado a raíz de esta Legión. Sí, y también en muchas otras partes de la diócesis, ¿verdad? Existe aquí en el centro de San Isidro, en Pérez Celedón y desde luego en muchas otras partes de la diócesis. Supongo que habrá gente presente hoy aquí de las varias partes de la diócesis. ¿Qué hacen las legionarias de María? Pues una asociación que se dedica a ayudar a los miembros, gente católica, ¿verdad? Para ayudar a los miembros a santificarse por medio de un verdadero culto a Dios y una verdadera práctica de las obras de misericordia, sobre todo las obras espirituales de misericordia. Entonces se dedican a ayudar a todo el que puedan con la oración, con el ejemplo y en fin, con toda la ayuda que se les pueda brindar a las personas. El propósito de la Legión de María es para la gloria de Dios y santificación de muchas almas, bueno, de las legionarias y de muchas personas que ayudamos, que siempre estamos luchando porque ellos, ¿verdad? Asistan a la iglesia, que es, bueno, eso es el apostolado. Ayudar a las personas que están enfermas, a las que están, si se pudiera ahora, a la cárcel, también en los hospitales, ahora no se puede, pero antes sí, toda la vida ha sido así. Y visitar a los enfermos del barrio también, pero también es llevar la palabra de Dios y consuelo y oración a los enfermos y a los necesitados. Cuando necesita algo, nosotros avisamos a ellos. Entonces es un trabajo arduo de evangelización constante. Más de 200 personas forman parte en el cantón. Para todos los que quieran venir, jóvenes, muchachas o niños, no hay una edad para la Legión de María. Ojalá pudiéramos hacer, lo que no hemos podido hacer es uno juvenil. Tenemos que hacer, esa es la lucha, hacer un grupo juvenil, pero uno puede llevar la Legión de María a muchas instituciones. Incluso los sacerdotes también, puede, los seminarios. Entonces nosotros estamos para el servicio de Jesús y María. Cuando nos llaman decimos al servicio de Jesús y María. Entonces ese es el propósito de evangelizar y llevar amor y paz a las familias. Ayudarlos en los sacramentos, que se acerquen a la iglesia y ayudarlos en todo lo que necesitan nuestros hermanos que están enfermos y caídos. De esta manera en Pérez Celedón se sumaron a la celebración.